El Pleno de Tarazona aprobaba este lunes, en sesión extraordinaria, la adjudicación del expediente de concertación de la operación de refinanciación de la deuda municipal. Así, el Ayuntamiento se acoge a un mecanismo de financiación del Gobierno de España, reduciendo considerablemente el interés a pagar en los próximos 15 años y garantizando así la prestación de servicios básicos. Fruto del plan de saneamiento y el plan económico financiero, decidió tomar una serie de medidas, y en terceras medidas, reestructurar la deuda financiera porque estaba muy mal estructurada. Lo que ha hecho es coger la totalidad de la deuda, a excepción de un préstamo concreto, que era con una entidad financiera, el BBVA me parece que era, de alrededor de 600.000 euros, que era un producto, es un derivado financiero, es un producto mucho más complejo, que tiene unas mediciones diferentes a la hora de sacar el tipo y que además tiene un coste de cancelación muy alto. Ese no se ha incluido y el resto de deuda se ha incluido en una operación donde a una sola entidad, que ha sido la adjudicataria, si vuelve el BBVA, también precisamente se ha adjudicado la totalidad de la deuda. Con dos años de carencia, a 15 años. Eso lo que nos permite es, aparte de reordenar la estructura de la deuda, nos permite no tener que estar sufriendo la asfixia, que permanentemente implicaba el pago de la amortización y la deuda y, por lo tanto, venir a unas cantidades muy asequibles desde el punto de vista del funcionamiento de lo que es el ayuntamiento. Con ello vamos a conseguir varias cosas. La primera, corregir el remanente negativo de tesorería que venía del reconocimiento de derechos dependientes de ingresos por parte de este ayuntamiento desde el año 1999. Y la segunda, y que afloramos hace un par de años, fruto de una operación de estudio y tras comprobar que las aplicaciones de los saldos de uso de cobro no eran las correctas. Eso lo hemos afrontado y lo hemos hecho de esta manera. Y lo segundo, teniendo en cuenta también que la participación por los tributos del Estado va a subir, pues evidentemente entre la menor aportación del gasto corriente para las operaciones de amortización e interés y a la vez la probable subida de los ingresos por la participación de los tributos del Estado, el ayuntamiento va a estar en condiciones suficientes de poder garantizar servicios básicos y fundamentales sin ningún tipo de problema. En definitiva, poner las cuentas en orden y dar oxígeno a las arcas municipales, reduciendo notablemente la hipoteca del consistorio, ahora pagará unos 300.000 euros anuales frente al 1.400.000 que se estaba abonando en el último ejercicio. Y eso le permite a este ayuntamiento tener la fortaleza que en otros momentos no tuvo. Pensemos que independientemente de la deuda comercial, estábamos en un escenario de deuda financiera, aparte de la deuda comercial y financiera, que eran unos 18 millones, pues alrededor de los 13 millones y medio, 14. En estos momentos estamos financiando 4 millones más los 600.000. Es decir, estamos bien, pero no podía ser que cayese todo el peso de la amortización precisamente en unos años muy concretos y en un tiempo muy concreto, porque la viabilidad del funcionamiento de la institución también tiene que estar garantizada. Por eso hemos creído conveniente hacerlo y actuar de esta manera y yo creo que es una manera bastante ordenada de llevar las cosas. Las operaciones que se concertaron con el ayuntamiento, y debo decir que todas son operaciones que se concertaron en mandatos en los que yo no he sido alcalde, para que nadie tenga ninguna duda, tenían en estos últimos años unas cantidades muy importantes entre pago de amortización e intereses. Y acumulábamos prácticamente todo en la totalidad. El ayuntamiento tiene que garantizar su viabilidad. Está bien no tener deuda, pero todo no puede ser a costa de una serie de ejercicios. Por lo tanto, lo que hemos hecho es refinanciarla. ¿Qué hemos conseguido? Primero, bajar el tipo de interés. Nos vamos a financiar al 1,25, ahorrándonos alrededor de 0,40, 0,50 en la operación. Por lo tanto, ingresos importantes para el ayuntamiento. Por lo tanto, derivamos la deuda, estaremos en periodos de pago entre 300.000 euros. No serán el 1.400.000 que ha podido ser este año último, o los 2.300.000 del primer año que tuve que afrontar en la condición de alcalde. Eso nos va a permitir que ese dinero que sale del gasto corriente, precisamente, lo podamos dedicar a cuestiones básicas y fundamentales, a cuestiones también de primera necesidad, a atender todas las situaciones de emergencia que se puedan producir, a que esas personas que peor lo puedan pasar, o más no necesiten, tengan una cobertura, lo podemos también dedicar a ajustar el remanente negativo de tesorería y tener dentro de un par de años este ayuntamiento saneado como nadie se lo pudo imaginar. Todo ello, asegura el alcalde, sin subir los impuestos municipales. Pero lo que sí que nos permite es que del ingreso corriente no tengamos que derivar las cantidades que hemos tenido que derivar, que desde los más de 2.200.000 euros de una época pasada a los 300.000 actual, ese margen de maniobra es un margen importante, no solamente para corregir los déficits de tesorería, sino que es muy importante para atender y garantizar cualquier servicio básico y fundamental que tenga este ayuntamiento. Esa es la gran novedad, y eso lo podemos hacer sin necesidad de tener que sangrar los bolsillos de los ciudadanos. Porque, evidentemente, cuando un ayuntamiento no tiene deuda, todo su ingreso corriente lo puede planificar, pero cuando un ayuntamiento tiene deuda, su primera obligación es pagar la deuda. Y hemos sufrido unos años de bastante presión desde el punto de vista del agobio económico que significaba la gran y elevada deuda de este ayuntamiento. Que nadie se olvide que hace ocho años este ayuntamiento tenía la deuda más elevada de toda la provincia de Zaragoza, la deuda más elevada de cualquier municipio quitando Zaragoza Capital, y estamos en una planificación que en estos momentos está en cuatro millones y medio de deuda y que en periodos sucesivos va a ser muy llevadera para el ayuntamiento. Además, un menor tipo de interés de los anteriormente concertados, la operación que les acabo de manifestar de un derivado financiero de un préstamo que se concertó del BPVA. Y que quiero volver a repetir para que quede bien claro, que ninguna operación de estas la concertó el actual equipo de gobierno, ni ahora ni los mandatos anteriores. Por otra parte, el primer edil reafirmó el compromiso del ayuntamiento para que Tarazona pueda acoger a refugiados sirios. Tampoco Tarazona podía quedarse al margen de esta realidad, y que por lo tanto entendíamos oportuno crear el instrumento no solamente de solidaridad, sino de compromiso. Y entendimos que para ello los servicios sociales eran un buen instrumento donde el ciudadano o la institución que crea oportuno pueda apuntarse para manifestar en qué condiciones estaría dispuesto a prestar ayuda en una segunda vivienda, en su propia vivienda, en algún otro lugar, o la institución que pudiese ser, por ejemplo, el Obispado, que ya me manifestó su voluntad de poner las instalaciones del seminario o de Cáritas, en función de las circunstancias que concurran, para acoger a las personas que nos puedan asignar. En cualquier caso, fue un acuerdo que quiero dejar bien claro, fue un acuerdo que se tomó por la unanimidad de todos los grupos, por la unanimidad de todos los portavoces de los grupos municipales, y que responde a un criterio común que yo quiero agradecer a todos los grupos y que, por supuesto, si en estas cosas no sabemos estar a la altura de las circunstancias, poco más podríamos decir. Hay una crisis humanitaria y tenemos que, no solamente ser sensibles, sino participar en la posible solución, aunque tengamos, evidentemente, que responder a los criterios que previamente nos marque la Unión Europea, el Gobierno de la Nación y la Comunidad Autónoma. Pero estamos dispuestos a echar una mano en lo que haga falta. Además, el Pleno aprobó la cuenta general del pasado ejercicio, también con la abstención de los tres grupos de la oposición.